El amor del video Jujuro que no era yo la que te lo he hecho cuando la tija en este video Uy, ¿estás filmando? Si, yo estaba filmando Bueno, chicos, si Bueno, ¿qué hacen? Ahora sí, ¿cuál es? Que lo oculta perdida 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 Que lo oculta Que lo oculta perdida Ahora las palabras de los 26 años 23 24 Cada dedo Quiero agradecer a mi familia A mi papá que me hicieron Uuuu No, boludo, que no me quita pasta Avistame Nada, gracias a todos por venir Espero que lo fuimos bien A mi no me gusta hablar en público así que No, es en la cámara nomás No, porque hay gente y me... Me inhibo Me da vergüenza ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La salgo No, la etiqueta en Facebook Es verdad que me hiciste a mi, por favor A ver Hay que, hay que, hay que firmar la comida porque Está a otro nivel La cocinera ¿Qué? Ah, no La cortó el queso La que fue a comprar Todas colaboraron Como la vida de noche ¿Era yo la que sacó los hielos? La que sacó los hielos Bueno, chao Bueno, chao Chao